No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No es con espada ni con ejército Más con su Santo Espíritu No es con espada ni con ejército Más con su Santo Espíritu No es con espada ni con ejército Más con su Santo Espíritu No es con espada ni con ejército Más con su Santo Espíritu 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 En él puedo yo confiar Que es fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Él nunca me deja de amar En él puedo yo confiar Una mirada de fe, una mirada de fe Ya que pueden salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe Ya que pueden salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Ya que pueden salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos Echa fuera demonios Calma los vientos y la tempestad Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos Echa fuera demonios Calma los vientos y la tempestad Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Todos los reyes de la tierra Porque han oído Los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Se alabarán Por Jehová Todos los reyes Y todos los reyes de la tierra Porque han oído Los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es precioso en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde Y más mirada lejos al antiguo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es precioso en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde Y más mirada lejos al antiguo Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Cuando los santos marchen ya Hacia la patria celestial Señor yo quiero estar allá Cuando los santos marchen ya Cuando los santos marchen ya Hacia la patria celestial Señor yo quiero estar allá Cuando los santos marchen ya Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar A vivir con Jesucristo por la eternidad, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a la moda del portero nos vamos a gozar. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a la moda del portero nos vamos a gozar, y luego nos iremos a la patria celestial, a vivir con Jesucristo por la eternidad. Y luego nos iremos a la patria celestial, a vivir con Jesucristo por la eternidad. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, hay más tristeza, hay más dolor, y cuando estemos más revividos, allá en el cielo, alabaremos al Señor. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, hay más tristeza, hay más dolor, y cuando estemos más revividos, allá en el cielo, alabaremos al Señor. Y la honor, allá en el cielo, apologies al cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. Gloria, tu nombre Jesús, esperamos tu venida, ¿cuántos esperamos la venida del Señor? Esperamos ese momento glorioso en el que podamos irnos con el Señor y poder verle cara a cara Señor y aunque no tenemos nada que entregarte porque todo es tuyo Padre Aquí está nuestra vida, aquí está nuestra alabanza, aquí está nuestra adoración que es para ti Para darte honra, para darte gloria Jesús Acéptanos como ofrenda agradable ante ti Jesús Acéptanos como ofrendas Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tu amor Grado perfume, yo quiero ser Señor Diga amor, acéptame como ofrenda de amor Tal como soy Señor Sin nada que ofrenda de amor Es que mi canción No tengo más que darme pues todo es tuyo Señor Tal como soy Señor Tal como soy Señor Tal como soy Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tu 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 amor Agén como una fernada en tu amor Tal como perfume, yo quiero ser Señor Acértame como prenda de amor Como un sacrificio agradable en tu honor Al lado que fume yo quiero ser Señor Amén Grato perfume yo quiero ser Señor Grato perfume yo quiero ser Señor Amén Que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Al que está sentado Amén Que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria Quiero conocerte Cada día más a ti Entrar en tu presencia y adorar Revelanos tu gloria Revelanos tu gloria Deseamos 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 En el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la honra y el poder Sea la honra y el poder Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria 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 del trono de tu presencia Señor, que nuestra vida pueda ser vista por ti, pueda sonreír Señor, porque anhelamos estar contigo, anhelamos ser asentos por ti, gracias por la salvación oh Rey, gracias porque nos hiciste desviable para ti, porque el pecado nos separaba pero tú Señor nos has salvado, nos has redimido, nos has libertado y a ti te damos honra, gloria alabanza a ti, al único Dios, al único digno, el que vive y reina por los siglos de los siglos, el Dios que nos ve, solo tú Señor eres digno de recibir la honra, la gloria, la alabanza y la adoración, a ti sea todo el honor, a ti sea toda la alabanza mi Señor gracias Dios eterno, gracias Cristo Jesús, aleluya, por este privilegio que nos da de adorar y de bendecir tu santo nombre Jesús, gracias Señor, aleluya, el Señor es bueno y para siempre su misericordia, nos gozamos en la presencia de Él y le damos las gracias a Él por el privilegio que nos da